Estamos hoy aquí en Puerto Iguazú, agradecidos con el Intendente Municipal, el amigo Claudio Filipa, que nos cedió las instalaciones y la convocatoria a los comerciantes panaderos de la localidad para, bueno, invitarlos a aderirlos a este programa, La Hora Pan, que fue lanzado por el gobernador de la provincia, el licenciado Pazalacua, allá por el mes de junio. Bueno, justamente como usted bien decía, orientado a lograr que la familia misionera pueda acceder al pan, que es un producto sensible en la canasta familiar, a un precio que realmente sea accesible. Así que estamos hoy en Iguazú, Iguazú ya tiene cuatro panaderías adheridas, pero entendemos que falta nadir alguna más, por eso estamos haciendo esta recorrida hoy aquí. Para recordarles a los panaderos, ¿cuáles son los beneficios que la provincia otorga en el caso de que se adhieran a este programa? Bueno, es un programa voluntario, no es obligatorio, con lo cual la panadería puede o no adherirse sin ningún tipo de sanción naturalmente por esto, pero si se adhiere, la provincia le bonifica el costo de la energía eléctrica en un 50% si es una panadería que tiene hasta 10.000 kilovatios de consumo y un 35% si supera los de 10.000 kilovatios mensuales, con lo cual es una ayuda importante. Y esto va del momento en que se adhiere, si se adhiere hoy, ya comienza a tener beneficio en el mes de septiembre y va hasta fin de año. Complementando de alguna manera también con todos los otros programas que también ha lanzado la provincia como el Ahora Hóndola y otros, ¿no? Exactamente, esto es un plan de gobierno orientado a fomentar el consumo, por un lado, y a cuidar el bolsillo de la familia misionera. Ustedes saben bien que tenemos el Ahora Pan, el Ahora Gas, que lleva a los operativos de gas únicamente a aquellas localidades donde la garrafa se vende por encima de 220 pesos, el Ahora Misiones, el Ahora Góndola, que arranca el primer jueves y miércoles de cada mes, comenzando con el medio de octubre y así con cada uno de los programas que justamente buscan esto, ¿no? Cuidar el bolsillo de la familia misionera para que puedan llegar mejor a fin de mes y, por otro lado, ayudar al comercio local. Bueno, y la posibilidad que da el gobernador también porque se benefician tanto la gente que puede comprar de 50 pesos, pero ahora con la suma inminente de la luz también tiene un beneficio el comerciante, ¿no? Exactamente, porque esto le ayuda mucho al comercio de la panadería. Imagínese una panadería que tiene una factura de luz que no baja de 15.000, 20.000 pesos, tiene un ahorro de 7.500, 6.000 pesos por mes, que es importante y le ayuda también a sobrellevar mejor esta actual coyuntura que está complicada. Entonces también es un beneficio a este comerciante panadero que en forma voluntaria decide acompañarnos con este programa. Bueno, y lo que se busca es que sumen más de cuatro con este beneficio. Exactamente, hoy en la provincia hay más de 120 panaderías adheridas, cuatro aquí de Puerto de Azul, pero bueno, entendemos que hay muchas más que se podrían llegar a adherir. Ministro, la opinión pública está mirando atentamente todo lo que está pasando, cortes de subsidio, energía eléctrica, transporte público, retenciones al agro. ¿De qué manera va a asumir todos esos recortes la provincia? ¿Va a aumentar los impuestos? No, de ninguna manera. Lo que tampoco está dicho es que la provincia lo va a asumir. Y lamentablemente algunos dirigentes de la oposición de Cambiemos a nivel nacional, me refiero por ejemplo al diputado Pastori, que ha estado diciendo manifestaciones de que la provincia está en condición de asumir estos mayores costos. No es cierto, porque la provincia ya tiene una estructura de gastos y de recursos determinada. La coparticipación que viene creciendo, le viene creciendo igual a la provincia que a la nación. Entonces mi pregunta es, si viene creciendo tanto como dice Pastori para la provincia, y por qué la nación que también recibe sus mayores recursos, no tiene esos recursos para afrontar esto como es el de la trifa social que quiere eliminar a partir del año que viene, o el subsidio del transporte, o el fondo de la soja que ya lo sacó para el año que viene. Es un tema que está en plena discusión. Hubo un trabajo técnico previo que lo hicimos con funcionarios del Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda de la Nación, todo el Ministro de Economía, entre los meses de agosto y septiembre, pero ahora está el trabajo en la Cámara de Diputados. Lo que define la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con respecto al presupuesto de la nación, definirá qué va a pasar con estos programas, tarifa social, subsidio de transporte, el fondo de la soja, y qué mayores recursos tendremos las provincias para afrontar o no estos mayores compromisos. O sea que con respecto al tema del fondo de la soja, al no haber nada escrito, ¿no está garantizado este aporte que se comprometió a hacer la nación para reemplazarlo, los 68 millones que recibiría la provincia y los 71 millones que recibirían los 76 municipios? No, eso sí está comprometido porque hay un decreto que salió la semana pasada, lo que no está garantizado el año que viene. O sea, esto es por lo que corresponde al 2018. Yo me refería al 2019, los tres ítems, fondo de la soja, transporte y tarifa eléctrica, tarifa social, para el año que viene, si está en discusión en el Congreso de la Nación, en función a lo que se va a debatir para el presupuesto 2019. A pesar de eso, ¿el gobernador Pazalacua garantizó que se va a acompañar el presupuesto 2019? Garantiza el acompañamiento como una cuestión lógica de coherencia, así como la provincia le pide el acompañamiento a los diputados, opositores del presupuesto provincial, que no siempre lo hacen, la provincia es coherente y va a acompañar el presupuesto nacional, pero siempre defendiendo los intereses de los misioneros, en especial de los sectores más vulnerables, que son los que peor la están pasando en este momento.